¿Qué tal? Muy, muy bienvenidos a un nuevo programa de Interés Mutuo y como siempre está aquí a mi lado Rodrigo. Hemos comenzado un nuevo programa con temas realmente que se van a quedar ahí escuchando porque vamos a hablar de salud y después tenemos algo más preparado. Exactamente, ¿cómo te va Cele? La verdad que muchos temas como siempre y te traemos la información que te interesa a vos, esa nota que estabas buscando. Seguimos recorriendo el país con nuestras cámaras, así que ¿qué te parece Cele si vamos derechito a los temas a tratar hoy acá en Interés Mutuo? Claro que sí, hoy vamos a estar hablando de epidermolisis buliosa, vamos a hablar como comúnmente se los conoce, niños piel de cristal. Y también nos vamos a ir con nuestras cámaras a la provincia de Entre Ríos, vamos a llegar a la ciudad de Victoria y vamos a conocer el Museo del OVNI. ¿Escuchaste? El Museo del OVNI, entre misterio y ciencia. Entre misterio y ciencia, realmente es para quedarse ahí todo el programa. Pero Rodri, vamos a empezar a hablar realmente de este tema que es niños piel de cristal. Es una enfermedad que comúnmente se lo conoce porque tiene una piel muy frágil, lo que se ve por fuera, pero en el transcurso de este programa vamos a conocer qué es lo que pasa realmente médicamente. Tal cual, y como siempre no nos quedamos con la primera información, así que seguimos viajando con las cámaras y nos fuimos esta vez hasta la ciudad de Buenos Aires. Más precisamente nos encontramos con la doctora Florencia Fernández, L. Claro que sí, ahí Florencia nos va a explicar de qué se trata esta enfermedad, pero sobre todo nos va a contar cuáles son los cuidados esenciales que hay que tener con esta enfermedad en particular. Así que, si les parece, las dejamos con la nota. La epidermolisis bullosa o epidermolisis ampollar es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad hereditaria, es genética y justamente se denomina piel de cristal a los pacientes que la padecen porque tienen lesiones en la piel al mínimo roce o a un mínimo traumatismo. Es justamente poco frecuente, pero en realidad en Argentina la padecen alrededor de 338 pacientes que tenemos registrados en la fundación. Sabemos que hay un subregistro, hay más pacientes que no tenemos identificados. Se caracteriza por la aparición de ampollas tanto en piel como en mucosas, o sea que afecta tanto la piel como el tubo digestivo, los ojos, todos los órganos que tengan mucosas se consideran afectados. Provoca muchísimo dolor, es una enfermedad muy cruel, muy dolorosa. Los pacientes que la padecen de acuerdo al tipo, hay distintas formas, está la forma simple y las formas que son distróficas, que son las más graves y eso, la diferenciación justamente es si afecta solamente la piel o si también afecta la piel y las mucosas. Los pacientes sufren mucho dolor porque hay heridas continuamente y frente a la aparición de las heridas hay que hacer un tratamiento multidisciplinario de los pacientes, no solamente dermatología sino el clínico pediátrico que tiene que controlar la nutrición de ese paciente. Al afectar todos los órganos, los pacientes en las formas graves empiezan a tener desnutrición y todo eso va complicando con la aparición de infecciones, la necesidad de internaciones muy frecuentes, realmente es una enfermedad muy cruel. Los bebés que sufren de esta patología nacen muchas veces con ampollas, ampollas en la piel y después al observar se observan también en mucosas lesiones en la boquita. Ni bien nace un paciente con sospecha de esta enfermedad, el equipo, sobre todo neonatología, se pone en contacto con los dermatólogos los cuales le realizarán una pequeña biopsia de piel que nos va a determinar en la ampolla generada a qué nivel de las capas de la piel está y eso nos va a dar un indicio de qué forma de piermolisis puede ser. En la medida que uno trate mejor a un bebé recién nacido con estas lesiones va a ser el resultado posterior en el transcurso de su vida. A pesar de ser una enfermedad poco frecuente es muy importante que la población conozca que existe esta enfermedad y que a pesar de ser muy grave con las medidas adecuadas y con el consejo tanto de la fundación como de los equipos multidisciplinarios que existen en el país se puede llegar a tener una mejor calidad de vida y poder afrontar esta enfermedad de una forma un poco menos dolorosa. Bueno, más que contundentes las palabras de la doctora Florencia Fernández una enfermedad que hay que tener en cuenta y los padres que tengan niños con esta enfermedad a no desesperarse que hay una salida y hay alguien que siempre los va a estar asesorando. Claro que sí, Rodríguez. Hablando de que hay una salida en el próximo bloque vamos a estar directamente con la Fundación Debra Argentina. Así que quédate ahí porque tenemos muchísimo, pero muchísimo más para contarte sobre esta enfermedad. Nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con más interés mutuo. ¡Gracias! Jerárquicos Salud Asociate llamando al 0800-555-4844 Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil Jerárquicos Salud Más de 20 años brindando servicios de salud Todavía no sabés qué estudiar en el Centro Educativo Jerárquicos Elegí las tecnicaturas en Enfermería y Seguridad e Higiene en el Trabajo Contactanos al 0342-450-4873 o buscanos en Face como Instituto Jerárquicos Bueno y continuamos ya en este segundo bloque de interés mutuo vamos y estamos hablando de lo que es niños piel de cristal ya tengo mis invitadas acá en piso pero antes está Rodrigo del otro lado porque tiene una nota muy muy interesante para presentarlos para contar con ustedes Exactamente Sele como lo veníamos tratando seguimos hablando de epidermólisis buliosa o niños piel de cristal y para eso nos fuimos con las cámaras hasta la ciudad de Buenos Aires para charlar con Estela Maris Vulcano ella es una mamá que bueno perdió de muy chiquito a su nene con apenas 8 años de edad con esta enfermedad y eso fue el impulso inicial para arrancar con esta gran tarea de armar una asociación y reunir a los papás que tienen dudas y que quieren saber acerca de la enfermedad así que vamos a conocer a Estela Maris Mi nombre es Estela Maris Vulcano y soy vicepresidenta de Fundación DEBRA Argentina DEBRA nace en el año 2008 ya que mi hijo menor había nacido con epidermólisis buliosa distrófica y durante 8 años nos encontramos muy solos por la falta de información debido a que al ser una enfermedad poco frecuente había en esa época muy poca información sobre el AIB tomé la decisión de averiguar si había en el mundo organizaciones y me encontré que existía DEBRA y junto con otros padres fundamos DEBRA Argentina La función básica es poder informar, informar a la población, informar a los papás e informar a los profesionales también de la salud acerca de esta enfermedad Nuestra labor básica es el envío de insumos a los pacientes de todo el país Los papás se comunican o desde los hospitales se comunican y nosotros asesoramos sobre pasos a seguir y aquellos que necesitan les enviamos insumos También hacemos visitas todos los meses al hospital Garrahan que tiene un hospital de día que atiende dos veces en el mes a pacientes de todo el país vienen a hacerse ver En esas visitas nosotros les llevamos insumos a los pacientes conocemos los nuevos pacientes que hay y hacemos un trabajo junto con el Ministerio de Desarrollo de Nación informando sobre aquellos pacientes que necesitan una ayuda a nivel de infraestructura si necesitan hacer un cuarto o necesitan una cama o un aire acondicionado para que la calidad de vida de nuestros niños sea lo mejor posible Es importante cuando nace un niño con EB que las autoridades, los médicos del hospital, la familia frecuentemente es la familia la que nos llama se contacten para que nosotros los podamos orientar sobre los primeros pasos a seguir La intención es que los papás que vengan a Buenos Aires, al hospital público se acerquen a la casa de Ebre y nosotros podamos asesorarlos sobre los cuidados básicos sobre cómo bañarlo, qué ropa utilizar y es una manera también de que no se sientan tan solos y con tanto desconocimiento que fue lo que me llevó inicialmente a armar la fundación no saber cómo cuidar a un hijo, cómo curarlo genera mucha angustia y bueno, estamos para ayudarlos a que esa angustia sea lo menos posible Bueno, la verdad que muy agradecidos con Estela Maris y sobre todo a la Fundación de Ebre Argentina así que ya sabés, vos mamá, vos papá si estás en esta situación, ya sabés a dónde recurrir y con quién informarte pero como es nuestra costumbre, ya tenemos en nuestro living a invitados y vamos a conocer esta enfermedad en primera persona Vamos con vos, Celes Gracias, Rodri, claro que sí Estoy acá con mis dos invitadas Muchas gracias por venir, Patricia, Sofí Gracias por estar acá y por compartir también con la gente, con la audiencia de Interés Mutuo esta enfermedad, ¿no? Patri, cuando realmente ya es un adolescente, ¿no? Sí Pero contame, ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo fue que te enteraste que tenía esta enfermedad? ¿Y qué pasó por tu cabeza? ¿Qué era lo que tenías que hacer? Buenos días y gracias por la invitación Sí, en realidad cuando Sofí nació, jamás me imaginé y no conocía lo que era epidermolisis Gracias a algunos enfermeros y un médico en el Hospital Cushen El doctor Iribas, nos enteramos Él apenas la conoció, me dijo, me habló sobre lo que podía llegar a ser Y enseguida se le hizo una microscopía en la piel Que es como una biopsia Y bueno, y ahí se determinó O sea, si bien tuvimos que esperar unos meses Él apenas la vio y me dijo De qué se trataba Ella nació con una ampolla en un dedo de la mano Y bueno, y de ahí se fue Los primeros meses fueron muy duros Porque bueno, ya estuvo muy mal Porque como explicaba Florencia En ese momento no había información Pero ahora en las neos se sabe que Al nacer un bebé con determinadas características Se tiene que buscar a un especialista En este caso, en el Hospital Cushen No se había tenido quizá un nacimiento Los médicos que estaban en ese momento no tenían idea De que esa ampolla podía generarse después todo esto Y bueno, y fue a incubadora Y ahí bueno Es como que se despertó más rápido Y tuvo una reacción mala Su salud empeoró muchísimo Ella había nacido muy bien Y después bueno, fue aprender el día a día Sin un libro Sin información en internet Porque no teníamos ese acceso Y bueno, fue así De alguna manera también ir aprendiendo Y otra de las cuestiones que mencionaba Estela Vulcano Que es de Debra Argentina Era sobre todo ver, ¿no es cierto? Esto de ir conociendo de qué se trata Informando y capacitándose entre papás y médicos Sí, sí, acá por ejemplo El doctor Iriba fue de mucha ayuda Pero tampoco él tenía la experiencia Entonces nos ayudó durante los primeros meses Pero ya cuando ella fue creciendo Ella tiene un epidermolisis distrófica Que como decía Florencia Es una de las más graves Y él no tenía la experiencia Como para ayudarnos a nosotros Durante todo el camino que había que recorrer Cuando empezaron a aparecer lesiones más graves Directamente me dijo que había que trasladarnos a Buenos Aires Porque acá no había Y lamentablemente hasta el día de hoy No hay un equipo multidisciplinario Que pueda abarcar todo lo que es necesario Con esta patología Hay que aclarar a la gente que nos está mirando Vos sos de Santa Fe Capital Santa Fe Capital Y para poder un poquito trabajar con la enfermedad de Sofi Tuviste que viajar a Buenos Aires Durante muchos años y muchas veces al año Porque acá no encontrás Y hoy por hoy, ya te digo, no encontrás un Si bien en insumos tuvimos mucha ayuda Porque ellos necesitan muchas cremas Muchos antibióticos Mucha venda, mucho vendaje Hoy por hoy hay muchas cosas nuevas Que por ahí te evitan el uso de mucha venda De estar todo el tiempo cambiando vendajes Y el sufrimiento de ellos al cambiar un vendaje es terrible Hoy tenemos parches Que se llaman polimen Que es de ebra Nos ayuda muchísimo con eso Porque si no, no podríamos adquirirlos tampoco Son muy caros Si hablas con muchos padres Te pueden decir que es una enfermedad muy cara Claro Porque las cremas son caras El vendaje es caro Y por ejemplo nosotros acá Siempre tuvimos problemas para conseguir la medicación Porque lamentablemente La salud no tiene tiempo Y vos vas a hacer un trámite Por ejemplo teníamos lo que hoy es incluir Que era profe Porque ella tiene una pensión nacional Y es mucha burocracia Es burocracia Es ir y venir Ir y venir Pero mientras la atención Tiene que estar también en ella Porque tiene que curarse Porque tiene que medicarse Sofí Has aprendido me imagino ya A curarte sola Contame Bueno Natural digamos Bien Sí Yo sola La mayoría de las cosas hoy en día Ya las hago sola Excepto que tenga alguna infección o algo Todo sola Todo sola Perfecto Bueno Realmente Eso es un crecimiento Juntas ¿No? Sí Vos aprendes a curarla Ella también aprende Lo importante que queríamos remarcar Sobre todo en este programa Es que existen fundaciones Y existen personas Que dan asesoramiento ¿No es cierto? Es importantísimo en estos casos Estar informados Para poder dar una alerta Sobre todo a los médicos Sí Que si bien no se especializan Pero nos pueden dar una mano Para saber a dónde recurrir Sí La ayuda de los padres Perdón Es importantísimo Porque La primera reacción que tenés Es de ¿Qué hago? No sé qué hacer ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? Y si Estela La verdad que Es muy importante en esto Y en Santa Fe Nosotros tenemos Una médica Que La tenemos que agradecer Porque le debemos la vida Que es Mónica Moretti Y el doctor Iribas Ellos nos han ayudado mucho Y Y pueden ayudar A otras personas Que lo necesiten Porque Ya con el transcurso de los años Han aprendido un montón Bueno Realmente Les agradezco De corazón Patricia Sofi Por haberse acercado Por demostrar también A la gente Que esta enfermedad Existe ¿Sí? Así que Muy agradecidas Gracias a ustedes Ahora Me voy a ir Del otro lado del estudio Porque ya está Rodrigo Para dejarnos Simplemente Algunos tips Como queremos En este programa Exactamente Exactamente Y como ya es costumbre Del programa Vamos a dejarte Algunos tips O recomendaciones A tener en cuenta A todas aquellas mamás O personas Que padezcan De esta enfermedad Uno de los tips Puede ser Evitar ambientes calurosos Recomendación Más que Valorable Sobre todo En localidades Como Santa Fe Lubricar la piel Con crema neutra Para mantenerla Siempre Humectada Hidratada Utilizar jamón neutro Con recomendación Número uno Obviamente Todo esto La higiene Los baños Siempre Tienen que ser Prescriptos O indicados Por un médico De cabecera ¿Sí? Así que A informarnos Porque se puede Llevar adelante Y bueno En la entrevista Lo viste que se puede así Vamos a dar una vuelta De página Vamos a ir a un corte Y en el próximo bloque Te vamos a presentar Un tema que charlamos Al principio Estábamos hablando De que nos fuimos Con nuestras cámaras Hasta la provincia De Entre Ríos Más precisamente A la localidad De Victoria Y allí descubrimos El museo Del OVNI Rarísimo Lo que te estoy comentando Así que Quédate No te separes Del televisor Que ya volvemos Con mucho más Interés mutuo Jerárquicos Salud Elegí las tecnicaturas Elegí las tecnicaturas Enfermería Y seguridad E higiene En el trabajo Contactanos al 0342 450 4873 O buscanos en Face Como Instituto Jerárquicos Damos comienzo Damos comienzo ya Este último y tercer bloque Rodrigo De Interés Mutuo Se va rápido el programa Pero queremos conocer Qué pasa con el Museo Del OVNI Wow Museo del OVNI Creo que a muchos Ya captamos atención A nosotros Nos llamó poderosamente La atención Cuando empezamos A investigar Qué había en Victoria Y como siempre Obviamente Como tenemos esa Nada Pasión de investigadores Nos fuimos con nuestras cámaras Hasta la provincia De Entre Ríos Más precisamente Como te contábamos En la localidad de Victoria Hermosísima Por sobre todas las cosas Y estuvimos charlando Con Silvia Pérez Simondini Ella es la directora Del Museo del OVNI No te cuento más nada Conoscámosla Bueno y las cámaras De Interés Mutuo Llegan esta vez A la localidad de Victoria Entre Ríos Y nos encontramos Con algo muy característico De esta zona de Victoria Porque dicen Que es una zona De muchos avistajes De OVNI Tal cual como Lo están escuchando Y obviamente Teníamos que venir Al lugar más emblemático Que es el Museo del OVNI Y así nos encontramos Con Silvia Pérez Simondini Así que bueno Primero Muchísimas gracias Por recibirnos Y gracias por abrirnos La puerta del museo No la verdad Rodrigo Es un placer para mí Y realmente poder compartir Todo esto Con la gente Que los mira Que sé que es un programa Muy exitoso Que atan por todos lados Y la verdad Que nuestra pasión Por esto Es justamente Compartir esto con todos Bueno vamos Paso por paso Porque hay mucho Mucho en este museo Y creo que vamos A ir tocando Un poquito de todo Pero Contale a la gente O contame ¿Qué te lleva A crear este museo? ¿Por qué? Bueno me tengo Que retrotraer A 1968 Mi esposo Era ingeniero Trabajaba en el petróleo Y viví 8 años En Caleta Olivia En la provincia De Santa Cruz Y un día Mientras yo estaba Bañando a mi hijo El del medio Escucho que la gente En la calle Se puso a gritar Desesperadamente Entonces Entra mi marido Desesperado Que salga Que salga Abro la puerta De mi casa Yo no les puedo Explicar lo que fue El corazón Me saltaba Por los oídos Porque todo Caleta Olivia Estaba frente a mi casa Mirando arriba De mi techo Les juro Que lo que había Arriba de mi casa No se podía creer Era un objeto Tan inmenso Y tan grande Que los que dicen Que saben de medidas No medían Menos de 40 50 metros De diámetro Que estaría 400 500 metros De altura Pero no hice más Que salir yo Pasaron Escasamente Minuto y medio Calculo Y se siente Un Blop Y todos Se quedaron Petrificados Junto conmigo Y empezaron A salir Platillos De la panza En cantidad De 5 Se hicieron Una formación Uno en el medio Dos y dos Y la nave madre Cruzaron la avenida Independencia De Caleta Olivia Rumbo a Comodoro Rivadavia Y desaparecieron Después Tengo la nota Del diario Ahí Bueno justamente Eso te iba a contar Porque seguramente Es lo que charlábamos Antes de comenzar La nota Hay muchas veces Que a la gente Que tiene Estos avistajes Se lo tildan De locos De que está En un momento De que no está Consciente Pero lo tuyo No solo lo viste vos Sino que fueron Testigos Mucha persona En toda la costa Del Atlántico Todos los medios Radio Revistas Televisión Todo el mundo Salió hablando De lo que había Partiendo de esa base Y de esa experiencia Que tuviste Súper sensorial Ni te pregunto Cómo nace el museo Porque creo que Es por decantación Sí Totalmente A partir de ahí Fíjate que yo En la Patagonia Mi vida era cocinar O sea No tenía demasiadas cosas Para hacer Y cuando venían Los corredores del libro Todo lo que diga OVNI Tráemelo Exacto Ahí tenés Bueno y de ahí Obviamente nace Visión OVNI Que es un grupo De investigación Exactamente Acá nació Visión OVNI Ya tiene 27 años De creado Y bueno Empezamos Con el sueño De hacer esta Investigación de campo Y acá me encontré Con maravillas Que jamás soñé Bueno Bueno más que agradecidos Con Silvia Pérez Simondini Gracias por el lago Silvia La verdad que La pasamos muy pero muy bien En Victoria Tiene Es hermoso La ciudad de Victoria Pero es una cita obligada Que no podés perdertela Si pasás por la localidad de Victoria Conocés El museo Del OVNI Realmente una nota Interesantísima Me encanta Hermosa nota Rodrigo La verdad que sí Pero tenemos que decirles A ustedes Que están del otro lado Que hemos llegado ya Al final de este programa Pero recordá que Nosotros seguimos Compartiendo todo con vos Acordate que tenemos Nuestro canal Exclusivo de YouTube A donde vas a poder Revivir todas las notas Que ves en este programa Y también obviamente Está el canal abierto De Interesmutuo Arroba Jerárquico Para que vos nos sugieras Alguna nota Para que nos digas A donde tenemos que ir Para buscar la información Que a vos te está interesando Así que bueno Ya sabes Te esperamos La próxima semana Para seguir construyendo Este espacio Un lugar donde Todos somos parte Muchísimas Pero muchísimas Gracias Por estar del otro lado Exactamente Nos vemos La próxima entrega De Interes Mutuo Jerárquicos Salud Asociate llamando Al 0800 555 4844 Ingresá a nuestro sitio web Jerárquicos.com O descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil Jerárquicos Salud Más de 20 años Brindando servicios de salud